de vuelta con Rodrigo Pacheco. Rodrigo. Pascal, me da gusto saludarte nuevamente y está con nosotros vía telefónica Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pascal. Hola, Rodrigo. Y a todo el auditorio, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Moisés, ¿qué ambiente se respira? ¿Cuál es, digamos, tu apreciación de este inicio de negociación del Telecan? En general, lo que vimos ayer fueron una consistencia, no hubo grandes sorpresas. Quizás si hubiera algo que destacar es que el embajador Leitzheiser de Estados Unidos resaltó dos beneficios muy puntuales del Tratado Libre de Comercio, dos grandes beneficios, cosa que no habíamos escuchado antes, y dijo puntualmente que el sector agropecuario había sido muy exitoso para los dos países, y que también en la frontera había habido muchos intercambios comerciales y poblaciones que vivían de este comercio. Entonces, dos cosas positivas. En el lado, digamos, más defensivo, escuchamos consistentemente los mensajes que nos han venido mandando en los últimos tres meses. Entonces, yo diría que no grandes sorpresas. Moisés, sin embargo, creo que el tono había sido un poco más comedido en las semanas previas, una vez que se había definido la fecha de inicio de la primera ronda, incluso si uno ve la carta de Leitzheiser al Congreso, ponía más el acento en la actualización y en la modernización. Y ayer, si me permite así decirlo, siento que volvió a la carga con los argumentos de campaña de Donald Trump. Incluso él dijo, Sirán Bajes, que él apoya la visión que tiene Trump sobre el Tratado de Libre Comercio. ¿No es ese un aspecto preocupante? La verdad, no. Sabíamos perfectamente que el embajador apoya la visión o trabaja para la administración y tiene una visión relativamente, bueno, más bien consistente. Mencionaron importantemente el déficit, cosa que ya hemos hablado incluso en su programa cuando me han invitado. El tema del déficit fue parte del corazón de la discusión. Hubo algunos ejemplos específicos y se hablaron de dos, tres temas que también habíamos escuchado los últimos dos o tres meses. Entonces, honestamente, no creo que haya un cambio de tono. Lo que sí es una gran diferencia, si me lo permiten resaltar, es que ya tenemos las mesas de trabajo implementadas. Tenemos a los equipos negociadores de los tres países en un proceso institucional, viendo puntos y comas, en una negociación que cambia mucho y se separa en dos grandes niveles. Tienes un, bueno, yo diría en tres. Tienes, por un lado, el tema, digamos, político, que ahí seguirá. Después, por el otro lado, el tema técnico, que son las mesas. Y en medio, quizá, algunas señales que ya las veo como parte de la negociación, que son estas señales de los, digamos, de los ministros que están realmente involucrados, que son realmente, ahora sí que política de la negociación. Entonces, yo los separaría de esta forma. Y el proceso sigue. Implementamos el cuarto de junto desde ayer. Tenemos alrededor de 150 empresarios o representantes de cámaras, asociaciones o sectores productivos del país aquí en Washington y estamos listos e intercambiando información con el equipo negociador desde ayer. Moisés, en el cuarto de junto, en el encuentro que tienen con los empresarios, federaciones, en sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá, ¿ha pesado el alejamiento que está teniendo Donald Trump con el sector empresarial en Estados Unidos? Sobre todo porque pensaba que finalmente esta es la negociación más importante de la administración Trump en materia económica. Sin embargo, es el momento en donde está más alejado, al menos mediáticamente, de los demás empresarios. ¿Esto ha permeado, digamos, quizás no necesariamente en el aspecto técnico, pero en el ambiente del respaldo y de lo que pueda contrapuntear, digamos, el sector privado en Estados Unidos? Bueno, esta es una noticia reciente. Todo esto de los consejos realmente pasó ayer el desenlace. Nosotros estamos, hemos seguido con nuestras relaciones institucionales y no se nota un cambio. Yo creo que es un punto muy importante el que trae. Nosotros seguiremos acercándonos con los empresarios americanos y me parece que aquí habrá algo parecido a lo que nosotros hemos planteado. Separemos la política y la retórica de la acción y yo estoy seguro que los empresarios norteamericanos y canadienses van a seguir apoyando el NAFTA porque así les conviene a sus intereses. Por ahí salió una carta muy interesante de los tres sectores de los tres sectores agropecuarios de los tres países pidiéndole a toda la administración del presidente Trump que permanezca el NAFTA y que se quede no solamente que se quede que siga aprovechándose para fortalecer la región de América del Norte. Ese tipo de señales que fue ayer mismo que se firmó el presidente Bosco de la Vega presidente del CNA en México es una señal muy clara de todo un sector de la economía que se firma entre los tres países mandando una señal a los gobiernos es algo de lo que también habíamos hablado en su programa. Moisés, por último ¿crees que la negociación pueda quedar aislada del ruido político en Estados Unidos que hay mucho en este momento también del ruido político en México? ¿crees que los negociadores puedan estar absolutamente concentrados en los temas técnicos en buscar lo mejor para los tres países y que esto que está ocurriendo afuera y está generando mucha tensión y mucho golpeteo en el caso de la popularidad de Donald Trump no termine por afectar el ambiente y los resultados de la negociación? Los negociadores honestamente sí los negociadores están cada uno en sus temas muy técnicos muy específicos estamos hablando a meses de trabajo de temas sumamente técnicos entonces me parece que el equipo negociador sí muy enfocado estuvimos con ellos ayer incluso con el secretario tuvimos un reporte del cuarto de junto muy enfocados los negociadores ahora bien las decisiones sí van a estar afectadas por la parte política sería un poco ingenuo pensar que no será así pero de nuevo el punto que traes es muy importante cómo hacemos que ese riesgo en la parte política baje y creemos que es a través de los aliados a través de todos estos sectores que hablen bien del NAFTA que hablen bien de lo que se ha logrado y lo que ha logrado para sus negocios sus socios comerciales y creemos que eso va a ayudarnos a minimizar el riesgo cosa que no se va a ir Pascal o sea el riesgo de que el señor presidente Trump tenga una decisión está ahí y seguirá ahí durante todo el proceso y es algo con lo que vamos a tener que vivir bien o mal ahí va a estar pues Moisés un gran gusto platicar contigo muchas gracias por tomar nuestra llamada muchas gracias y buenos días gracias bueno ahí está la visión de un hombre que está muy cerca de la negociación que no se deja arrollar por el pesimismo que creo que lo siento pues muy anclado en los temas de la negociación y también muy realista al decir pues si todo este ruido político tendrá efecto en los resultados sí y sobre todo también pues en este diálogo cotidiano que está teniendo con los otros sectores en Canadá y en Estados Unidos que finalmente probablemente son los que anclan digamos esta visión de no sorpresa a pesar de que el mensaje de Lighthizer cambió en el tono del documento a lo que vimos ayer pues finalmente en los diálogos que han tenido pues ya está por lo que nos dice Moisés descontado descontado y eso puede ser optimista muy bien Rodrigo muchas gracias gracias